En Puebla, la política social no tiene colores ni partidos. Los tres niveles de gobierno trabajan con una visión de largo plazo y suman esfuerzos para que las familias en situaciones de pobreza tengan nuevas oportunidades de vida, afirmó la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga al iniciar con el gobernador Rafael Moreno Valle el Programa Integral de Beneficiados por la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ante unas 3.000 personas que los acompañaron durante la gira, Moreno Valle y Robles Berlanga destacaron la nueva visión de largo plazo que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto en la política social del país, pasando de un esquema asistencialista que excluía unos programas de otros a completar los beneficios otorgados a las familias en situaciones de pobreza. Señalaron que programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre o Prospera garantizan la seguridad alimentaria de las personas a través de acciones como las unidades móviles que operan en todo el Estado, permiten acceder a apoyos económicos y créditos con las tasas de interés más bajas del país para quienes tienen proyectos productivos, amplían las redes de servicios básicos, mejorarán la calidad de la vivienda y otorgan becas en todos los niveles educativos. Que los programas asistenciales no son la solución, que se necesita tener una visión de largo plazo, que la mejor manera de combatir la pobreza es generando riqueza, generando oportunidades. Se les está dando la posibilidad no sólo de recibir el ingreso, sino de tener la opción de tener créditos, de tener créditos a tasas preferentes, de tener un seguro de vida que les dé certidumbre a ustedes, pero también a sus familias. Y al programa Prospera le hemos sumado muchos programas. Ahora ya pueden tener la leche liconza, que es una leche que vale cada litro cuatro pesos con cincuenta centavos, la bolsa de dos litros nueve pesos. Antes no podían tener leche liconza, ahora sí las mujeres Prospera. Ustedes están y todas las mujeres, son más de cuatrocientas mil mujeres en Puebla que tienen el seguro de vida para jefas de familia. Esos son los cambios. Esa es la nueva política social. Estamos hermanados los tres niveles de gobierno. Aquí no hay colores de partido. aquí lo que hay es una causa común. Aquí hemos identificado quiénes son los que verdaderamente necesitan ese respaldo de sus gobiernos.